Muy, muy buenos días, queridos amigos de Palabras que Sanan. Dios los bendiga, los llenes de paz, de amor y de alegría, amigos de las redes sociales. Dios los bendiga a todos. Y qué alegría saber que hoy Dios te regala la vida. Vive la plenitud. Toma las riendas de tu vida. Aprovecha las oportunidades que Dios te ha dado. Aférrate a su amor. Deja que ilumine tu mente y te dé sabiduría en tus decisiones. Dios puede darte toda la fuerza cuando sientas que tus ánimos decaen. No te detengas por el proceso. No te detengas por el dolor jamás. Dios, Él es el único que puede llevarse tus sufrimientos, tus preocupaciones, tus miedos y convertirlos en victoria. No te rindas porque no estás solo. Dios camina contigo y en todo momento Él te hace sentir su presencia poderosa. Sigue adelante. No te rindas. Sé obediente a Dios. Es lo que Dios quiere de ti. Que enfrentes las pruebas con valentía. Que cierres tus oídos a gritos mediocres, a críticas, a chismes y a calumnias de otros que solo desean verte caer, desean verte mal y de seguro que te tienen envidia. Cierra tus ojos a los dedos acusadores y camina con la esperanza firme en las promesas de amor quien te creó y te ama con locura. Ánimo. Dios está ahí. Hijitos, Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Un feliz día para todos. Y no olviden, nos espero en Río Blanco, en la Parroquia María Auxiliadora, en el encuentro de evangelización, sanación y liberación. Los espero en el Viacrucis, 5 de la mañana, donde oraremos por la sanación de todos, todos los enfermos. Es la oportunidad de entrar en sí mismos y alejarnos de la cotidianidad, de la rutina y decirle a Dios, quiero un espacio contigo, quiero hablar contigo. Gracias a todos aquellos también que nos apoyan para la construcción del hogar biogerontológico, el hogar de los abuelos. Gracias. Gracias. Cada vez en cuando hacemos bonos, pues ya se acerca el cumen, ya lo queremos terminar y vamos con el amor de Dios y la confianza en Dios de que así lo haremos. Hijitos, quien vive, Cristo, católico, soy. Chao, chao. Bendiciones para todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.